El paro baja por primera vez en un mes de agosto desde el año 2000. Como saben ustedes, el agosto es un mes marcado por la estacionalidad, una estacionalidad negativa, y este año no es una excepción. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo disminuyó en 31 personas. El paro ha subido en 40.428 personas. Con este retroceso, el número de parados queda por debajo de los 4.700.000 desempleados. Tenemos unas cifras de paro registrado por debajo de los 3 millones de personas, 2.924.000. Por su parte, la Seguridad Social registró en agosto un descenso medio de 99.069 afiliados respecto a julio. Un 0,60% menos, con lo que el total de ocupados se situó en 16.300.000 cotizantes al finalizar el mes. Si nos vamos a la afiliación en términos medios, el resultado global nos apunta a 20.151.000 personas afiliadas. Gracias. 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 Gracias.